Me enseñaron cuando niño que la vida y que era un tren con gente que sube y baja y se lleva bien Todos juntitos como buenos hermanos, siempre felices Pero el tren de nuestra infancia se perdió por otra vía, parece que en su lugar nos tocó un tranvía Donde al subir compay, y esto no es cuento, nos roban la cartera sin movernos del asiento Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas A este mundo complicado, no voy a entenderlo nunca La abuelita me contaba lo bonito que es soñar, que jamás tú tienes que despertar Todo es posible si te portas bien, te llevan a Disney Pero del sueño que ya hablaba desperté con pensadilla, donde el ratón de Disney era una ardilla Así es la vida y no me voy a quejar, después que haya salud, que importa lo demás Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas A este mundo complicado, no voy a entenderlo nunca Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Yo no sé si tú, yo no sé ni qué Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Pa' la paz hace la guerra, pa' la paz hace la guerra No lo puedo comprender Si la guerra contra el hambre, Rubén Esa es la guerra que tienen que hacer Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés En casa de Ligia Elena, se le desmayó la abuela Porque en medio de la sala, había un cuadro de Mandela Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Óyeme bien, acá en los países nuestros Diz que se acabó el machismo Y aunque la mujer trabaje igual que el hombre Nunca se gana lo mismo Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Yo no sé qué coser Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés Yo no sé, no sé decirte cómo fue Hay un negro presidente en los Estados Unidos Y a pesar de que el progreso es evidente Todavía estamos jodidos Yo no sé si soy yo Yo no sé si soy yo, o el mundo que está al revés B battles en lines Ay, Gilbertito Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Que no se pondrá peor crisis en la economía Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Pero el centro comercial, ese sí no se vacía Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés En vida en Mao Zedong China era comunista Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Hoy día tienen más plata que los capitalistas Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Pide y salta de verdad los salseros de la mata Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Pero la van a arruinar si compran discos piratas Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Le tiraron a los bancos plata cual si fuera soga Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés Pero al pueblo hipotecado, abandonado, hoy se ahoga Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés No se sabe qué hora es Yo no sé si soy yo Yo no sé si soy yo Yo no sé si soy yo Gracias, Iruatito Camíralo, Rubén Salve a Doña Gertrude ¡Vaya!